Con la participación de más de 30 emprendedoras se llevó a cabo el pasado sábado en Cartago el programa Entre Todas, estrategia de la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual de la Gobernación que busca promover el empoderamiento y la autonomía entre las mujeres del departamento y prevenir violencias basadas en género. Emprendimientos de todo tipo hechos por las mentes y manos creativas de las mujeres cartagüeñas y norte-vallecaucanas hicieron parte de la exposición que tuvo como escenario a la plazoleta de Guadalupe. Este programa ha tenido un balance muy importante porque son 36 emprendedoras de las cuales tenemos mujeres también propuestas por la mesa de víctimas de este municipio y cada una de ellas ha tenido la oportunidad no solamente de mostrar su emprendimiento sino de vender. Hemos tenido también el acompañamiento del programa de gestoras y gestores de equidad. Este programa le ha permitido a la comunidad llevarse una sensibilización de la eliminación y la prevención que tenemos que hacer de la violencia de género. Tenemos que erradicar la violencia desde nuestros entornos. Pero lo hemos hecho a través de juegos, lo hemos hecho a través de pedagogía. Cada uno de los que han jugado se han ganado un bono que lo pueden comprar y redimir dentro de las mismas emprendedoras. El balance de estas 36 mujeres es muy positivo, mujeres que se van muy contentas y que realmente ven en la gobernación que se le generan los espacios para mostrar sus iniciativas. Bueno, de verdad que de parte de nuestra gobernadora, la doctora Clara Luz, de la Secretaría de Equidad de Género, la doctora Luz Dey, desde la Oficina Territorial Norte y todo el equipo de trabajo, sigue trabajando, impulsando todo el emprendimiento de aquellas mujeres víctimas, cabeza de hogar y que se quiso capacitarla psicológicamente, estratégicamente, con marketing comercial para que ellas puedan trabajar sus productos y en esa feria que se quiso, que cada una de estas personas pudieran mostrar sus productos a la comunidad y ellas tuvieran el acceso de que muchos conocieran el trabajo que están realizando. Gracias a esta actividad, mujeres emprendedoras, víctimas, fundaciones y liberezas sociales tuvieron la oportunidad de fortalecer sus capacidades económicas e impulsar sus proyectos productivos. Todo esto es totalmente gratis, es un aporte del departamento, de la gobernación, por parte de la Secretaría de la Mujer. Antes de esto hubo una capacitación a estas 30 mujeres, que la idea es continuar con este proceso, continuar con las capacitaciones en sus emprendimientos. Por este lado tenemos lo de los niños, lo que ellos desde su discapacidad pueden elaborar, como son collares, llaveros, tapetes, esos son elaborados por los niños, los adolescentes y los jóvenes de nuestra institución. Tenemos los bordados, hechos por las mamás también, las pijamas, los uniformes de dotación. Todo esto es con el fin de mejorar la economía familiar de esas personas, que por tener un integrante con discapacidad no pueden acceder a un empleo formal.